¿Has alcanzado la cumbre Lara? Ya solo se puede descender ¿Estás reconstruyendo el ejército de la Atlántida? Esta pirámide es la fuente de mucho más que los soldados a los que te has enfrentado Con elección, sé que tengo los medios para crear todo lo que desee ¿Tú qué deseas, Natla? Hacen falta tres para reinar Dijo Khan y Kualopek eran demasiado débiles para destruir lo que se interpone en el camino de la séptima edad Tú posees la fuerza para ocupar este asiento a mi lado La inmortalidad reclama su precio ¿Pero qué son unas cuantas vidas como sacrificio por tus sueños? Es una locura Esto es lo que buscabas Las respuestas que has buscado toda tu vida están en elección Todo lo que has hecho te ha traído hasta aquí Estás aquí porque perteneces a este lugar, Lara Eso eres tú Lo siento, padre ¡No! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Llevo siglos esperando este momento. ¿Sabes lo que has hecho? ¿Crees que esa sangre en tus manos se ha derramado por el bien de la humanidad o por tu propio deseo egoísta? Mira en tu interior, Lara. Tu corazón es tan negro como el mío. Llevo siglos. No puedo morir, ni imbécil. Más tarde o más temprano te quedarás sin balas. No puedo morir, ni imbécil. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Tenque셨! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te crees que has logrado? Solo has aplazado la ejecución de tu especie. Esta isla es un vestigio del Atlante. ¡Encontraré otro! Pero tú, tú has perdido todo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!